Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a quienes sintonizan a esta hora NotiVoz Información Responsable. Medardo Mairena, quien es integrante del movimiento campesino anticanal, finalmente ha lanzado lo que es su precandidatura presidencial. Sin embargo, de momento no afirmó si esta precandidatura va a ser inscrita en la Alianza Ciudadana o en la coalición nacional de la que él ya es miembro, en este caso, con su movimiento político. El diálogo continuará abierto, ¿verdad? Continuará abierto con todos los sectores, porque aquí no podemos seguir con discurso ambiguo, no podemos seguir con mezquindad. Aquí todos nos necesitamos. En las marchas de abril no nos andábamos preguntando de qué ideología o qué credo religioso éramos. Todos como nicaragüenses vamos a unirnos nuevamente, como lo hicimos en el 2018. Por supuesto, Mairena afirma que él mantiene su posición de que son esenciales, primero la unificación de todas las fuerzas opositoras y, posteriormente, lograr lo que es las reformas electorales y las condiciones mínimas necesarias para un proceso electoral creíble. Sin embargo, él está obedeciendo lo que es el mandato del Consejo Nacional del Movimiento Campesino Anticanal, de que querían que él les representara como precandidato. Esto fue a petición de los productores, esto fue a petición de muchos pueblos que, de alguna manera, estuvieron llamando a los integrantes del Consejo Nacional, llamando también a diferentes líderes, ¿verdad? Y como pudieron ver, muchos también se pronunciaron desde las redes sociales pidiendo que asumiera esta responsabilidad. Yo solo atiendo el llamado de mi gente, el llamado de mi pueblo, el llamado de mis productores, de mis campesinos, de mis obreros. Los ciudadanos, cuando acuden a las urnas, anhelan y desean votar con seguridad. Quieren saber que con sus votos no se van a hacer cosas raras, que están fuera de nuestros principios. Quieren saber para qué se utilizan los votos que introducen en las urnas. Es la confianza que depositen en nuestro líder, Mayrena, que dará a Nicaragua la salida cívica, pacífica que todos esperamos. Por supuesto, a esta presentación estuvieron presentes lo que fueron también otros precandidatos por la coalición nacional, además una delegación del movimiento liberal. Pero ¿quién más llamó la atención fue a la delegación del partido Alianza Liberal Nicaragüense, representada por su presidente Alejandro Mejía Ferretti, quien descartó que ya haya existido algún tipo de conversación con Mayrena para convencerlo? Y que él sea, en este caso, el candidato oficial del ALN, un partido que sí posee personería jurídica. Que Medardo reúne magníficas calidades. Por dos razones. Es un hombre de origen humilde. Representa a un sector social sumamente abusado en el pasado. Siempre los partidos que han estado en el poder usan a la clase campesina. Y luego esas promesas se desvanecen. Eso no es justo. Y este hombre sí reúne esas cualidades de aglutinar, de unir. Y además que es un miembro de la familia liberal. Y yo soy miembro de la familia liberal. Normalmente el movimiento campesino, en su mayoría, está compuesto por gente liberal. Ya recordemos que Medardo Mairena, cuando lo echaron preso, era concejal del liberalismo en la región autónoma sur. Entonces, lógicamente, siempre estamos en constante relación. O sea, no es algo de formalismo. Si no es como que fuera parte de nuestra familia, porque somos y venimos de la misma sangre ideológica. También hay, de todos los partidos políticos, ¿verdad? Movimiento liberal, movimientos sociales, diferentes movimientos que están hoy haciendo presencia. Y eso significa que el movimiento campesino y mi persona hemos sido puente de unidad. Hemos sido puente de unidad porque aquí podemos ver de los diferentes estatus sociales que de alguna manera hicieron presencia para estarnos acompañando. Finalmente, Mairena afirmó que lo siguiente es poder ejecutar lo que son conversaciones con todos. No quiso especificar quiénes serán los primeros o los últimos con los que se reúna. Sin embargo, afirmó que su deseo es poder abrir puentes en todos los grupos opositores de Nicaragua. Con imágenes de Salvador García, yo vuelvo allá de Estudios. Acá en NotiVoz, información responsable.